No lo sé, no lo sé Así que vamos a proceder con nuestra cuchilla mágica de unboxing Güeyon, te imaginé Es una tabla Sea lo que sea Bueno, sea lo que sea, ya lloré ¿Qué importa? Ya fue, nos vamos a reír harto Aunque este sella ni cagando lo pusieron Está más pegado que la coche Vamos a proceder a sacarle El sello A esta caja ¿Habrá una planta adentro? No creo Me trolearon ¡Lo sabía! A ver A ver ¡Era verdad! ¡Era razón! Pero estas weas ¡No va a servir para... ¡No! ¡No va a servir para...